Ustedes tienen una agenda bastante apretada por lo que hemos socializado y no quiero abrumarlos con una conferencia, una modalidad más bien de una charla, darles algunos aspectos básicos de cómo funciona el sistema electoral dominicano. Y lo primero que quiero resaltar es que el sistema electoral tiene dos acepciones, una acepción amplia y una acepción estricta. En sentido estricto, y esto puede crear algún tipo de confusión, cuando hablamos de sistema electoral en sentido estricto nos referimos a los distintos mecanismos o fórmulas que permiten determinar en base a la votación los escaños. Un ejemplo de ello es el famoso método de Ho, sistema proporcionales y todos estos aspectos que a veces son hasta enrevesados desde el punto de vista matemático. De eso no es lo que le voy a hablar como sistema electoral dominicano. Vamos a hablar del sistema electoral en el sentido amplio, como el conjunto de órganos que permiten funcionar el sistema electoral o la función electoral de un determinado Estado. Por eso, y no sé si tengo aquí la diapositiva, ¿verdad? Para que me... La próxima... Gracias. Ahí ustedes van a ver cómo funciona el sistema electoral de la República Dominicana que está encabezado por las asambleas electorales. Están las elecciones, están los mecanismos de participación popular, tenemos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y como órganos rectores la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, las juntas electorales o las llamadas OCLE para el exterior y los colegios electorales. Y esto es lo que quiero, a grosso modo, desarrollar con ustedes. Antes de eso, quisiera hablar del sufragio en República Dominicana. Según la Constitución de la República, votar es un deber fundamental. No está dentro de los derechos fundamentales. Pero sí está en el artículo 208 en el tema de sufragio. El sufragio tiene las dos vertientes, el pasivo y el activo, el derecho de elegir y ser elegible. Ahora bien, aunque es un deber, no tiene el aspecto del constreñimiento. Es un deber, si se quiere, facultativo. Si usted no lo ejerce, no pasa nada. No es como otros países donde este deber radica en la obligatoriedad con un tipo de sanción, incluso pecuniaria, económica. Incluso por aspectos que tienen que ver, incluso para uso de algunos derechos, la licencia de conducir, por ejemplo. En República Dominicana lo vemos como derecho y deber, pero es facultativo. Aún así, el promedio de votación en las elecciones siempre ronda un 65-70%, a pesar de que el voto no es obligatorio o un constreñimiento ante su no ejercicio. Entonces, ese voto es personal, libre, directo y secreto. Y hago la salvedad de directo porque hay otros países donde el voto es indirecto, porque se ejerce por una delegación. Aquí es directo, es secreto. Es personal, podrá ser asistido por un aspecto vinculado a las personas con discapacidad, pero es otro tema. Entonces, tiene limitaciones. Aquí, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional no tienen derecho al voto constitucionalmente. A diferencia de muchos países donde ustedes son, que sí tienen derecho al voto, bajo algunas modalidades. Entonces, en sentido general, viendo este derecho al sufragio constitucionalizado en la República Dominicana, pero no obligatorio, pasamos entonces a la cabeza del sistema electoral, que son las asambleas electorales. ¿Y qué son las asambleas electorales? Dice, ¿qué funcionarán en los colegios electorales? Y aquí, irónicamente, los que puedan ver, porque veo que está bien pequeño, debí agrandar las letras, pero pueden ver que los colegios electorales están abajo. Sin embargo, no puede haber asambleas electorales sin los colegios electorales. Lo que constituye la asamblea electoral son los colegios electorales. ¿Y qué son los colegios electorales? Aquí, antes, le llamamos mesa electoral. En algunos países de ustedes le hablan mesa receptoras del voto, mesa de elecciones, en fin, mesa. Pero aquí le llamamos colegio. Otras le llaman juntas receptoras del voto. Le llamamos colegio electoral. Entonces, dicen que cada cuatro años se conformarán las asambleas electorales a través de los colegios electorales. Esos colegios electorales son los que sirven para celebrar las asambleas electorales, que pueden ser elecciones o pueden ser un mecanismo de participación popular. Aquí, a la fecha de la reforma constitucional, no se ha celebrado un referéndum ni una consulta popular. Aquí nos enfocamos única y exclusivamente, hasta la fecha, en celebrar elecciones. Elecciones que, si miramos, por ejemplo, una fecha más apegada al pasado reciente, desde el 96, aquí se celebraban elecciones cada dos años. En vez de los colegios electorales y las asambleas electorales convocarse cada cuatro años, se convocaban cada dos años. Había elecciones en el 96, en el 98 hubo elecciones, en el 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012. y hay una pausa por la reforma constitucional del 2010, que en materia congresual y municipal dijo que los electos en el 2010 iban a tener un periodo excepcional de seis años para juntar las elecciones en el 2016 y celebrar una sola. Porque cada dos años el país vivía en una constante campaña. O sea, no cada dos años, no siempre. porque ni bien terminaba una elección comenzaba la campaña de la otra. Entonces, se logró. Pero la propia constitución es que dice que esas elecciones del 16 fueron una especie de excepción porque deben hacerse ya para el 20 se hicieron elecciones independientes y separadas por el mismo año. de ahí que, por ejemplo, el tercer domingo de febrero del año electoral, en este caso de 2024, se celebran las elecciones en el nivel municipal y no vamos a entrar en los detalles nivel de regiduría, nivel municipal. electoral. Entonces, en mayo, el tercer domingo de mayo, se van a celebrar las elecciones presidenciales y congresuales. Dice la constitución de que si hay una segunda vuelta o balotaje, entonces, el último domingo de junio se celebrará ese balotaje, pero para el nivel presidencial. Esto vino a evitar una campaña constante, sin embargo, algunos vacíos legales han creado algunos aspectos y denuncias de campaña previa al inicio de la pre-campaña, parece un trabalenguas, porque la herencia que tenía la práctica electoral dominicana era que, como cada dos años había elecciones, terminaba una y mismo comenzábamos a hacer campaña. En ese escenario, ya conociendo lo que son las asambleas electorales y después entraremos en detalle con lo que son los colegios electorales, vamos a entrar a los dos órganos que son la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Con relación a la Junta Central Electoral, y ya lo ha determinado una sentencia del Tribunal Constitucional, es un órgano extrapoder, o sea, fuera de los poderes tradicionales, que tiene autonomía presupuestaria, administrativa, técnica, poder reglamentario, y tiene básicamente dos funciones, la Junta Central Electoral, el tema de organizar y dirigir las asambleas electorales, que son las elecciones y los mecanismos de participación directa, también tiene el tema de la identidad, está en nuestra responsabilidad constitucional el tema del registro civil, el registro de las actas de nacimiento, de las actas de matrimonio, de las actas de divorcio, de las actas de defunción, está la cédula de identidad para las personas que no tienen derecho al voto o aquellos que todavía no han adquirido la mayoría de edad, y la cédula de identidad y electoral. Noten ustedes que tiene el aspecto de las asambleas electorales, que es el tema de la democracia, y es el tema de la paz, y está el tema de la identidad, que es el tema de la soberanía. Entonces, son dos funciones constitucionales que la Junta Central Electoral tiene constitucionalmente. La Junta Central Electoral está integrada por un presidente o una presidente que en su historia no ha habido la primera mujer que pueda asumir la posición, no ha sido elegida, y precisamente este 12 de abril de 2023 la Junta Central Electoral cumple 100 años, su centenario, es el órgano electoral más antiguo de toda Latinoamérica, son 100 años de historia. Tiene cuatro titulares, ya la ley excepcionalmente después de muchos años de que la condición debía ser abogado o abogada, establece que pueden ser de otras profesiones, por ejemplo, la magistrada Patricia Lorenzo, es ingeniera en tecnología, es la primera integrante del órgano electoral que no es abogado o abogada en toda su historia. También está compuesto por cinco suplentes, cada magistrado, cada magistrada tiene un suplente. Ya ustedes conocieron los otros tres magistrados y quien elige, parecerá elemental, pero es importante poder comparar con sus respectivas naciones cómo funciona este sistema electoral. Lo elige el Senado de la República como parte, aquí hay dos cámaras, está la Cámara de Diputados y está el Senado de la República. Usted se va a encontrar países que tienen unicameral. Aquí el Senado de la República con las dos terceras partes de los senadores o senadoras presentes eligen a los miembros de la Junta Central Electoral por un periodo de cuatro años. Por eso nuestra directora de comunicación de León decía que nosotros fuimos designados en noviembre de 2020 por un periodo de cuatro años de 2020 a 2024. Sin embargo, para la condición de presidente sí se requiere de manera obligatoria que sea licenciado o doctor en derecho. Voy a pasar de inmediato al otro órgano que es el Tribunal Superior Electoral. Tribunal Superior Electoral es el que juzga y decide lo contencioso electoral con carácter definitivo dice la Constitución y también está tuir sobre los conflictos a lo interno de los partidos agrupaciones y movimientos políticos o entre estos. También ya no la Constitución sino la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral le da la función de rectificación de actas del Estado Civil ustedes saben que la Junta Central Electoral como acabamos de decir tiene el registro civil cuando hay errores materiales entonces quien rectifica esto es el Tribunal Superior Electoral antes eran los tribunales ordinarios civiles una competencia que tenía el Tribunal Superior Electoral por ley era que juzgaba los crímenes y delitos electorales en única instancia y esto fue criticado por varios aspectos porque era una especie de jurisdicción privilegiada que no permitía por ejemplo la efectividad del dover grado de jurisdicción porque si realmente la integración son de tres a cinco miembros dice la constitución aunque siempre han sido cinco los integrantes del Tribunal Superior Electoral con cinco suplentes no hay cantidad para poder cumplir con el procedimiento ordinario del debido proceso y la tutela judicial efectiva por esto y otras razones el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la competencia del Tribunal Superior Electoral para conocer los crímenes y delitos electorales aunque si llegó a conocer en el 2020 unos tres o cuatro casos sobre todo por compra y venta de voto y el Tribunal Constitucional delegó esta competencia a los Tribunales Penales Ordinarios de primer grado es decir en cada distrito en cada provincia para que se entienda los Tribunales Penales Ordinarios son los que van a conocer los crímenes y delitos electorales y hubo un debate interesantísimo que gracias a la reforma de la ley 2023 se subsanó porque una interpretación que tuvo en nuestra condición de presidente del Tribunal Superior Electoral si se quiere contundentes y firmes votos disidentes en contra de esa decisión del Tribunal Constitucional porque consideró que aspectos como si un partido era rechazado por la Junta Central Electoral que recurrir esa decisión no era competencia del Tribunal Superior Electoral sino del Tribunal Superior Administrativo Ordinario porque entendía que era un acto administrativo y que todos los actos administrativos y que como no especificaba que era lo contencioso electoral entonces la competencia era del Tribunal Superior Administrativo de ahí que por ejemplo el orden de las boletas de los partidos políticos no era competencia del Tribunal Superior Electoral sino del Tribunal Superior Administrativo aspectos como si se quiere el tema del financiamiento por ejemplo era competencia del Tribunal Superior Administrativo no del Tribunal Superior Electoral aunque la Constitución decía que el Tribunal Superior Electoral juzgaba lo contencioso electoral de manera definitiva al final de cuenta el legislador en la ley ahora 20 23 y precisamente quizás subsanando el error palabras mías que conste que no estoy hablando como presidente de la Junta Central Electoral mía y porque lo he defendido en un texto que tengo publicado que debió haber sido en la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral pero como la solución estaba en hacerlo en la reforma a la ley de régimen electoral que es la que regula la Junta Central Electoral ahí se subsanó la competencia del Tribunal Superior Electoral entonces todas las decisiones que en materia electoral emita la Junta Central Electoral como debe ser deben ser recurridas e impugnadas ante el Tribunal Superior Electoral que es el órgano especializado en la materia esto gracias a Dios y así lo digo gracias a Dios fue subsanado porque cuando usted como candidato usted como candidata usted como partido usted como movimiento como agrupación tenía un conflicto con la Junta Central Electoral usted simplemente no sabía dónde iba si iba al Tribunal Superior Administrativo si iba al Tribunal Superior Electoral o si iba al Tribunal Constitucional y había otros muy osados que hablaban hasta de los tribunales civiles aquí había una amalgama de competencias que gracias a Dios fue subsanada en la ley ahora bien el Tribunal Constitucional siempre tendrá esa garantía de la constitucionalidad es decir las decisiones del Tribunal Superior Electoral si bien son definitivas en el aspecto de su ejecutoriedad pueden ser corregidas si vale la expresión por el Tribunal Constitucional cuando violen derechos fundamentales o el debido proceso por ejemplo el Tribunal Superior Electoral en una sentencia de 2020 falló a favor de un regidor después de dos años el regidor que se sintió vulnerado en sus derechos recurrió esa sentencia ante el Tribunal Superior Perdón Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dos años después dijo que el que ganó no fue el que dijo el Tribunal Superior Electoral sino esa persona que le mandó y entonces uno duró dos años y tuvo que entregar su certificado y se posicionó al regidor que el Tribunal Constitucional determinó que había ganado la curul el Tribunal Superior Electoral es elegido por el Consejo Nacional de la Administratura aquí hay una diferencia mientras la Junta Central Electoral es designada por el Senado de la República aquí existe un Consejo Nacional de la Administratura aquí hay ecuatorianos o ecuatorianas bueno existe el Consejo Participación Ciudadana que son que es una especie de lo que equivale al Consejo Nacional de la Administratura que lo preside el Presidente de la República está integrado por el Presidente del Senado Presidente de la Cámara de Diputados en este caso la Procuradora General de la en fin por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia por nueve personas que son los que designan los miembros los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral Seguimos con las Juntas Electorales y aquí vamos ya tenemos los dos órganos y noten ustedes que a diferencia de otros países aquí en República Dominicana hay dos órganos está la Junta Central Electoral que administra y está el Tribunal Superior Electoral que juzga hay países donde hay un solo órgano Costa Rica Panamá hay otros que se fusionan dentro del Poder Judicial en el ámbito contencioso y se separan en lo administrativo Honduras por ejemplo pasó de un modelo concentrado a uno desconcentrado tiene un consejo un tribunal incluso tiene un aspecto del registro de las personas Perú tiene tres Colombia también en fin varía según cada país pero Latinoamérica tiene su modelo que es distinto al europeo por ejemplo el modelo europeo principalmente quien organiza las elecciones es el gobierno a través de una dependencia del gobierno por ejemplo el Ministerio de Interior y Policía muchos países de Europa que organiza las elecciones es una entidad del gobierno entonces es dependencia del poder ejecutivo el modelo latinoamericano por razones obvias de dictadura gobiernos autoritarios asume un modelo distinto y crea órganos independientes de que del poder ejecutivo por eso usted ve en toda Latinoamérica órganos independientes especializados y autónomos independientes de quien del poder ejecutivo usted va a Italia y se encuentra con quien organiza las elecciones son organismos del poder ejecutivo aquí cuando inició la república quien organizaba las elecciones era el ministerio interior después fue evolucionando hasta que el 12 de abril de 1923 surge la junta central electoral como un órgano independiente pero por eso decimos que son 100 años de historia porque ha habido altos y bajos entonces que ocurre con república dominicana es muy particular porque no son dos órganos como México usted dirá si pero aquí hay dos en cuanto a las funciones están separadas en los órganos que encabezan el sistema pero en las juntas electorales que hay una por cada municipio y hay 21 en el exterior que llamamos Ocle yo prefiero usar un lenguaje más llano y hablar juntas electorales en el exterior 24 porque el pleno aprobó recientemente dos en Canadá y habilitar la de Venezuela 24 entonces esas juntas electorales 158 en el territorio nacional y 23 en el exterior tienen la doble función ellos organizan administran el proceso electoral en su demarcación en su municipio pero a la vez juzgan lo contencioso electoral son miembros como nosotros en la junta central electoral pero son jueces como son los del tribunal superior electoral y dice la constitución que estarán subordinados desde el punto de vista administrativo de la junta central electoral y sus decisiones son recurribles ante el tribunal superior electoral son apeladas ante el tribunal superior electoral son tribunales de primer grado electoral en un lenguaje llano pero a la vez son los que organizan las elecciones en ese municipio y usted dirá son juez y parte bueno sí por eso el sistema de república dominicana no es absolutamente concentrado ni es absolutamente desconcentrado por eso hablamos de que aquí hay un sistema en relación a latinoamérica mixto porque arriba está desconcentrado pero en el centro está concentrado porque las juntas electorales tienen la doble función y quién designa los miembros de las juntas electorales la junta central electoral precisamente en enero de este año se juramentaron 1612 personas porque cada junta electoral tiene tres miembros titulares y cada miembro tiene dos suplentes son nueve por cada junta electoral en el exterior lo propio salvo el caso del distrito nacional que tiene cinco titulares con dos suplentes que tiene 15 integrantes ellos tienen funciones muy particulares que quiero compartir con ustedes desde el punto de vista administrativo por ejemplo es una función fundamental designar los funcionarios de cada uno de los colegios electorales que deben funcionar en su jurisdicción noten ustedes el pleno de la junta central electoral nombra los miembros de las juntas electorales en cada municipio ellos a su vez nombran los miembros de colegios o mesas electorales en su demarcación y la proyección que tiene para las elecciones de 2020 24 son aproximadamente 20 mil colegios electorales por cinco integrantes cada uno nosotros proyectamos 100 mil personas que van a dirigir los colegios electorales pero necesitamos más de 100 mil porque no todos los que se registran y se capacitan necesariamente pueden asistir el día de a conformar y a dirigir esos colegios electorales por eso estamos hablando de 250 mil personas como un banco de elegibles pero un colegio electoral a veces nos confundimos y entendemos que está integrado por precisamente ese presidente esa presidente por un primer vocal segundo vocal secretario secretario y el suplente por ello cinco no el colegio electoral real y efectivamente su conformación es por los electores que no pueden ser por mesa o colegio electoral más de 600 la sentencia aquella que yo le dije del regidor que fue anulada en el tribunal constitucional fue que se demostró en el constitucional que en un colegio electoral votaron 800 personas de 600 que se pueden entonces son de las cuestiones que esta junta central electoral está trabajando con propuestas para que las actas por un sistema o un software estén digitalizadas y no haya ese trabajo manual me imagino que más adelante me harán preguntas sobre el voto electrónico el voto automatizado le avanzo que ha sido declarado inconstitucional el artículo que establecía esto la automatización pero no en un contexto de fondo sino porque el legislador no debió darle a la junta central electoral la facultad de reglamentar un derecho fundamental como es el derecho a votar entonces dijo legislador usted que tiene que establecerlo de manera expresa y desarrollada en la ley pero en la ley actual el voto automatizado fue dejado de lado o sea no está no hay voto automatizado por ende la votación debe ser manual en república dominicana tiene otras funciones interesantísimas por ejemplo los miembros de las juntas electorales son los que entregan el certificado de ganador a los regidores a los alcaldes a las alcaldesas excepcionalmente los proclaman no así los senadores senadoras o el nivel de diputaciones eso lo hace la junta central electoral por otro lado yo quisiera hablarle ustedes hay muchos que son jóvenes políticos y no quiero dejar de lado el papel que le da la constitución a los partidos políticos los partidos políticos en la constitución de 2010 por primera vez pasan a ser constitucionalizados y tienen funciones específicas y hay dos de ellas que el artículo 216 es muy claro cuando le dice deben sustentarse su conformación y funcionamiento en base a la democracia interna y a la transparencia democracia interna y transparencia es la base constitucional de los partidos políticos después lo demás es transversal a esa democracia interna y a esa transparencia también tienen el derecho de autorregulación un derecho y otros principios que aunque muchas personas entienden que son de los partidos políticos porque la constitución solamente en su encabezado habla de partidos políticos en el desarrollo del artículo esto impacta a los partidos agrupaciones y movimientos movimientos en el nivel municipal y ya para niveles provinciales las agrupaciones en sentido general el sistema de la república dominicana comienza y termina en esa asamblea electoral que está conformada por los colegios electorales y concluyo con el papel de estos ciudadanos y ciudadanos que conforman los colegios electorales que como decía están integrados por los electores están integrados por esas cinco personas y por los delegados de los partidos políticos acreditados en ese colegio electoral o en esa mesa tiene una tríada tiene la representación de los órganos electorales a través de esos miembros que nombran las juntas electorales tiene la representación del derecho a elegir en cada ciudadano que va y vota y tiene la representación de los partidos agrupaciones y movimientos políticos en cada delegado que está ahí un colegio electoral es la parte más sagrada del sistema electoral porque ahí es que se juega la democracia entonces son esos cien mil ciudadanos y ciudadanas las que van a llevar la valija aquí se lleva el presidente o la presidenta la valija donde están las boletas electorales donde están los materiales electorales a su casa mucha gente dice la república dominicana tiene un sistema que hay mucha desconfianza pero usted se lleva la valija a su casa y duerme con ella sin seguridad se va en un taxi y se la lleva y esas personas son los responsables de garantizar el secreto al voto que el voto sea libre que sea directo si se quiere que nadie interceda que sea libre son los que pueden anular un voto el presidente la presidente de un colegio electoral puede anular un voto no es la junta central electoral no es un miembro de una junta electoral no es el tribunal super electoral es ese ciudadano que está ahí ese ciudadano que el acta el resultado de votación son ellos que van a dar validez a los resultados de esa mesa electoral no son los delegados de los partidos políticos ellos están ahí como observadores en representación de esa tríada que le hablaba de los partidos agrupaciones y movimientos políticos son ellos los que van a garantizar la custodia y que se preserve esa secuencia hasta llegar a la junta electoral y eso es una labor honorífica nuestra meta es que jóvenes como ustedes participen de esos colegios electorales dirijan esos colegios electorales sabemos que hay países donde la participación es obligatoria lo eligen al azar y usted tiene que ir sí o sí o si no le imponen alguna sanción civil o económica pero aquí es facultativo todo entonces el padrón electoral funciona para las personas mayores de 18 años dominicanas dominicanos que tienen sus derechos habilitados decíamos que los miembros de la policía nacional de las fuerzas armadas una persona que ya ha sido condenada a una pena aflictiva infamante un crimen que pierde derechos civiles son los casos excepcionales pero el padrón nuestro es un padrón muy fuerte es un padrón fotográfico a color no tiene en principio la biometría es una de las propuestas que se está debatiendo con los partidos agrupaciones y movimientos políticos con miras a las elecciones de 2024 pero la condición básica es esta ahora ahí mismo le hablo de que debe ser una presencia física no puede haber un empadronamiento automatizado por ejemplo en el exterior nosotros estamos en una fase de empadronar y es bueno destacar esto República Dominicana es uno de los países que inició con el tema del voto en el exterior y en base a su padrón general tiene un porcentaje bastante alto de votación en el exterior por ejemplo de 7.5 millones de votantes en las elecciones de 2020 595 mil estaban en el exterior era la quinta demarcación de votantes con relación a la provincia de Santo Domingo que tenía 1.6 millones nosotros organizamos una campaña de empadronamiento de los dominicanos y dominicanas que están en el exterior para que ejercen el derecho del voto donde estén en el nivel presidencial y de diputaciones de ultramar porque aquí en el nivel de diputaciones hay las nacionales y las que tienen que ver de un ultramar entonces ese padrón actualmente está en 750 mil la meta es de aquí al 21 de enero de 2024 cuando cierra el padrón del exterior es que estemos aproximadamente 1.2 millones lo que va a convertir la demarcación de la dominicanidad en el exterior en la segunda fuerza electoral en cantidad de todo nuestro sistema eleccionario o sea que se importantiza pero debe haber una presencia física para poder tomar los datos biométricos faciales esto es fundamental y lo propio en el registro civil el registro civil si tiene una historia triste pero muy alegre a la vez hasta enero de este año nuestro registro civil venía de 80 años atrás con dos no sé como le llaman ustedes pero vamos a hablar saben lo que es la mascota cuadernos así literal vale la expresión literal verdad transcritos manuscritos a mano o sea mi acta de nacimiento está en una mascota en Bonao en una hoja escrita a mano román román andrés jaques liranzo y si a esa ciudadana o ese ciudadano un servidor público de la junta central electoral porque yo me llamo román pero el nombre más común es ramón y el subconsciente traiciona y usted quizás una de la tarde dos de la tarde quizás con hambre y en vez de poner román puso ramón ya pero eso no basta decía la vieja ley que tenía que tener un segundo libro o una segunda mascota también a mano que tenía que venir aquí a la oficina central a la capital como soporte del primero y que cuando yo le emitiera a usted un acta de nacimiento tenía que cruzar aquí el libro con este y si allá decía ramón y aquí decía ramona o si allá decía jaques con c y aquí decía jaques con z eso era no sé si lo van a entender un mangú con coco plátano con coco que no pega entonces ya esta ley la 04-2023 establece que el registro civil es digital con un soporte físico primario usted va registra revisa los datos de la declaración de nacimiento se imprime entonces usted valida y firma y firma el oficial correspondiente ese es el soporte físico de ahí para allá todo será digital pero esto fue en enero la ley dice que tenemos un plazo de 24 meses para poder ejecutar esto porque esto debe venir acompañado de un presupuesto debajo del brazo ¿verdad que sí? entonces estamos esperando la presentación de este presupuesto complementario que va a impactar la ejecución de esta nueva ley 04-2023 el financiamiento es público y privado el público ya está ordenado por ley tiene una mayor cantidad para el año electoral esto lo recibe la junta central electoral no como parte de su presupuesto sino como tramitadora lo distribuye en base a una fórmula que ha establecido la ley y que ha sido definida por sentencias siempre trae muchas disputas de los que obtengan mayor del 5% de uno de los niveles pasan un 80% de ese financiamiento del Estado otros están dentro del 1 al 5% y el resto más abajo entonces este financiamiento privado sí hay grandes desafíos tanto en la ley recién aprobada como en la ley de partidos agrupaciones y movimientos políticos porque por ejemplo la ley actual la 20-23 dentro de los crímenes y delitos electorales no hace referencia al financiamiento ilícito sin embargo la ley de partidos agrupaciones y movimientos políticos sí hace referencia al financiamiento ilícito y plantea como única sanción que los partidos agrupaciones y movimientos políticos los candidatos o candidatas que recibieran financiamiento ilícito podrán ser condenados a una multa equivalente al doble de los recursos obtenidos de manera ilícita esa es la sanción electoral lógico la junta central electoral en la ley actual propuso informes periódicos que los topes fueran reducidos y que los topes para el financiamiento privado cuando sean excedidos reciban sanciones la sanción que se aprobó fue también una para aquellos que excedan el 5% en el nivel de la campaña los que excedan el 5% pueden recibir una multa equivalente al triple de lo excedido noten ustedes que las sanciones son pecuniarias con relación al INE yo voy a hacer un comentario distinguidos representantes de México que en el caso del INE va a estar contaminado porque yo soy muy amigo de Lorenzo Córdoba goza de mi aprecio y respeto entonces a él lo voy a apartar voy a hablar del INE como UNIORE desde el 2021 la junta central electoral y el tribunal superior electoral tiene la copresidencia de UNIORE y por primera vez UNIORE ha tenido un papel activo desde el punto de vista político por ejemplo la OEA hace observaciones políticas técnicas UNIORE hace observaciones técnicas pero en este caso está haciendo acercamiento hacia posiciones políticas institucionales y no han sido uno ni dos sino tres los comunicados firmes de UNIORE firmado por quien tiene el honor de dirigirles la palabra en defensa de la institucionalidad de México y sobre todo que se preserve el INE y que no se vuelva a ese modelo donde la gobernación era la que dirigía las elecciones y es volver a ese modelo que yo le decía a ustedes que no es el modelo latinoamericano el europeo donde quien organiza las elecciones es el poder ejecutivo eso a mí siempre me tendrá de frente aquí allí en la academia donde yo esté con mis hijos con mi esposa donde yo esté ahí yo voy a tener de frente eso y le digo algo este tema de los ataques a los órganos electorales es transversal y la idea es que nosotros como actores integrantes del sistema electoral hay tres palabras claves confianza legitimidad y la independencia esto siempre va a ser muy aunque hay acciones muy concretas muy subjetivos porque la independencia yo siempre he dicho que es un carácter la constitución puede decir los órganos electorales son independientes eso no basta la independencia es una actitud es un carácter y usted no es independiente porque lo diga la constitución o porque lo diga la ley usted es independiente porque usted es coherente con sus acciones y es imparcial y es neutral y se está pegado a los principios de legalidad legitimidad la legitimidad es precisamente esto respeto a las normas la constitución hay acciones que te permiten irte legitimando hay una legitimidad inicial por ejemplo nosotros somos legítimos porque nos designó el órgano competente pero de ahí a seguir legitimándonos hay que hacer y la confianza que la confianza no se impone la confianza se gana por eso nosotros hemos dicho que lo que hay que dar a la junta central electoral es un voto de confianza y que el día de las elecciones después el 16 de agosto de 2024 ese voto de confianza sea validado o sea anulado por el pueblo dominicano pero para ello no basta con palabras hay que accionar y con relación a pasos concretos por ejemplo la semana que viene en este mismo escenario se va a desarrollar la segunda fase de la auditoría de cinco normas ISO que la junta central electoral a través de una empresa certificadora que ganó un concurso público ya la primera fase la pasamos ahora viene la segunda fase la idea es anunciar para el centenario que logramos estas cinco certificaciones lo que permite ir legitimando el órgano dándole confianza al órgano porque estamos buscando estándares internacionales en que en la norma 9.001 de 2015 de calidad 54.001 de 2019 la electoral solamente excluye lo contencioso electoral porque es una competencia exclusiva del Tribunal Superior Electoral ciberseguridad 27.001 seguridad de la información porque nosotros tenemos la identidad salvaguardar el registro civil salvaguardar la identidad y desde luego la continuidad del negocio que no me gusta usar el término negocio porque en lo electoral se mal interpreta la continuidad de la operación tener siempre el plan B plan C porque nosotros vamos a usar un proceso electoral que tiene tres aspectos de soporte que es la persona esos miembros de colegios electorales esos miembros de juntas electorales el procedimiento que tiene que estar bien plasmado en la ley cómo vamos a hacer las cosas y la tecnología que está esto en un 33% de manera equilibrada se presume que nada debe fallar pero si falla las personas soportan la tecnología y viceversa y el procedimiento es transversal abstención aquí es muy fácil motivar el voto porque aquí la gente vota el problema es en el exterior estamos nosotros hablando de que queremos duplicar el voto del exterior y llevar la demarcación del exterior a ser la segunda de más votantes de nuestro padrón pero de qué sirve tener 1.2 millones de votantes en el exterior si vota un 15 o un 20% entonces la meta es que tenemos una campaña aprobada por el pleno de la junta central electoral desde septiembre del año pasado con estas siguientes fases empadrónate participa de los colegios electorales en el exterior y en enero del 21 perdón del 24 vota por la patria que llevas dentro porque allá siempre la comunidad del exterior en República Dominicana es un poco apática y hay que empujarla entonces parte de la campaña que iniciará en enero de 2024 es enfocada única y exclusivamente en el vota por quien tú quieras pero en y vota por la patria que llevas dentro llegarle a esa a ese concepto de nación a esos aspectos que nos acompañan donde siempre estemos no importa que sea a miles de kilómetros de la patria en República Dominicana como señalaba el reto para la implementación de cualquier modalidad automatizada o de voto electrónico lo tiene el poder político en sus manos recordemos que en el 2020 hubo una automatización del voto las elecciones fueron suspendidas en ese febrero a las 11 y 11 de la mañana por un problema técnico sin embargo yo aquí para nadie es un secreto porque está en los medios cuando se celebraban las elecciones de la escuela de derecho de la facultad de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la universidad católica de santo domingo en el 2014 si mal no recuerdo se implementó por primera vez antes que la ADP que es la asociación dominicana de profesores ese voto electrónico y fue electrónico puro porque no hubo impresión de una constancia física y depositarla en una urna eso fue en la universidad católica santo domingo donde hubo cuatro planchas que aspiraban a dirigir la escuela la asociación de estudiantes de derecho y ahí se implementó con tres urnas electrónicas entonces yo creo que cualquier método de tecnología para la votación debe ser madurada en república dominicana no solamente por el poder político yo creo que no debe ser impuesta debe ser socializada que ocurrieron hechos que están recientes a prácticamente tres años y que hay un aspecto político social que debe valorarse a la hora de tomar cualquier tipo de consideración yo tuve la oportunidad a través de del centro Carter de ser consultor precisamente cuando el modelo pasaba de un sistema concentrado a uno desconcentrado fui de los defensores de la creación del tribunal contencioso electoral de esa separación conozco a todos los magistrados del consejo que han estado y están incluso la junta central electoral colaboró en las elecciones pasadas desde el punto de vista técnico tecnológico con personal con recursos humanos y con logística electoral en la en el proceso de de Honduras el desafío de los magistrados y de las magistradas siempre creo que estoy usando esto fíjense bien les reitero aquí voy a agregar un cuarto bueno la independencia usted la usted acaba de decir bueno es verdad según el partido ellos designan entonces pero al final está en un carácter quítese el traje y póngase el de juez quítese el traje y póngase el de administrador legitime su proceso para que se confíe en su proceso y eso se va a lograr es cuando usted toma decisiones transparentes y convoca a esos partidos agrupaciones de movimientos políticos no sé si vale el término específicamente allá pero cuando usted comparte sus decisiones las que no le obligan por ley siempre hay un aspecto en la administración electoral que está no fuera de lo legal pero si fuera de la ley no contra la ley lo que te permitirá a ti como órgano electoral socializarlo con los partidos políticos eso es transparencia pero al final de cuentas tanto para el consejo como para el tribunal en cualquier país del mundo lo importante es la predictibilidad es decir los partidos agrupaciones y movimientos políticos deben adivinar tu decisión deben saber cómo tú actúas porque tú actúas en este caso con esta casuística de esta manera con A con B con C con D y con todos ¿dónde está el problema? que tu predictibilidad cambia cuando tú llevas 40 casos diciendo que esta hoja es blanca y de repente llega tu caso y tú dices que la hoja es negra ¿y por qué? y más si tú eres designado porque ese partido tuvo una votación X y le tocó un miembro entonces al final de cuentas yo creo que hay que incluir dos palabras más que la transparencia y la predictibilidad y con relación a las OCLE y OCE aquí es importante destacar que nosotros tenemos oficinas o sea funcionan diariamente a través de lo que antes se llamaba OPER ahora se llamaba se llaman OCE oficinas de servicio en el exterior ahí no solamente eso tiene que ver con las elecciones ahí hacemos transcripciones temas de doble nacionalidad temas de acta de nacimiento cédula los servicios que se dan aquí se dan allá con apoyo local a través de esa oficina de servicio en el exterior que son muchas y hay oficinas satélites por ejemplo en México nosotros recientemente inauguramos una oficina satélite que no tiene la condición de OCE sino que es están las OCE normalmente compartiendo espacio con el consulado la oficina de servicio ahora bien en cuanto a lo electoral yo siempre uso esta expresión juntos con el consulado y juntos con la embajada en la prestación de servicio por esta interoperabilidad que nos ata ustedes tienen que darle un servicio que es auxiliado por nosotros porque cuando usted va a sacar un pasaporte usted necesita un acta de nacimiento necesita su cédula y donde está la junta entonces usted en el mismo espacio estamos juntos pero no revueltos en el servicio y en las elecciones sí en las elecciones somos simplemente dos entidades totalmente distintas separados para la junta central electoral en el momento de las elecciones un consulado y una embajada para nosotros es un partido político y así debe ser porque ese consul esa consul ese embajador y esa embajadora es el aspirante a diputado de ultramar es el aspirante a senador es el aspirante a senadora o es el candidato o candidata vicepresidencial entonces por la dignidad de la dominicanidad juntos pero no revueltos en el servicio y separados en las elecciones ahora sí muchas gracias y bendiciones efectivamente soy ciudadana peruana es un honor para mí poder estar aquí en nombre de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia muchísimas gracias por el honor estoy totalmente agradecida con la junta central electoral por los conocimientos que el día de hoy he adquirido el derecho constitucional me mueve y mucho el tribunal constitucional es una entidad muy importante en mi país y ver que aquí también coadyuva en el sistema electoral es tan maravilloso pero sobre todo jurídicamente hablando hay mucho por aprender y aportar con sus conocimientos incentiva que como jóvenes investiguemos no solamente actuemos sino primero conozcamos y luego sepamos qué hacer cómo hacer y cómo replicar esto en nuestra comunidad yo me llevo muchos aprendizajes el trabajo multisectorial de lo que acaba de mencionar es fundamental competencia sí pero también trabajo en equipo muchísimas gracias este tipo de espacios para jóvenes en donde seamos tomadores de decisiones y no solamente participemos incentivan a que sigamos no solamente pensando como país sino como latinoamérica gracias gracias aplausos a que sigamos a que sigamos